Sí, nosotros le hemos estado dando mucho a este tipo de proyectos de beneficios también a la ciudadanía. Tenemos becas escolares, tenemos transporte escolar para nivel primaria, secundaria, jardín de niños, para universidad. Vamos ya en estos días a abrir la universidad virtual aquí en el municipio donde van a ser seis carreras. También estamos ayudando en la infraestructura educativa. Estamos apoyando también lo que respecta a las becas para discapacitados, para adultos mayores, para madres solteras. En lo que respecta a los discapacitados nos hemos enfocado mucho. Tenemos un centro de rehabilitación a nuestras posibilidades, pero tenemos alrededor de 140 niños que estamos atendiendo y que le estamos dando un seguimiento. Los días viernes los llevamos a la ciudad de Morelia también a terapia y entre semana aquí se les da. También con la gestión que hemos realizado conjuntamente con el Club Rotario de Zacapu vamos a abrir un centro de rehabilitación donde va a ser una inversión alrededor de un millón y medio de pesos y nos hemos enfocado a este tipo de cosas, lo que es la vivienda, lo que es también los beneficios o los programas sociales. En lo que respecta a la medicina, también al sector salud, nos hemos enfocado bastante. Por allí estamos haciendo brigadas de diferentes especialistas para que la ciudadanía también tenga a su alcance este tipo de especialistas que en realidad son muy costosos para que ellos se puedan atender. ¡Gracias!